Venga, señor. Entonces dice acá, aunque el sabor de la gente era sabor este martín. El sabor este martín... …no, todo el arreglado, no, no, porque no, porque no estás. Te llego a esas sabor de la gente que hay, no tienes que tener un pan en la línea, no te pones, no te pones, no te pones, no te pones, no te pones. Te diré para que el sinar, no te pones, no te pones, te pones, te pones, y 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